...de la población con al menos una dosis. Esos son datos muy alentadores, ya que cuando vemos que en Europa estos datos se han llegado hace 20 días. La campaña de vacunación de la Argentina es una campaña de vacunación que viene creciendo día a día, que ha tocado récords durante la semana pasada y que consideramos que del modo que se vaya acentuando vamos a poder ir recuperando nuestra vida, vamos a poder ir recuperando la vida que queremos, recuperar el trabajo, recuperar la producción, recuperar la industria, la construcción, recuperar la actividad económica, recuperar también el tiempo que hemos tenido que estar dedicados a las políticas de cuidado de la salud. Y por eso es importante que avancemos fuertemente con la campaña de vacunación. Para nosotros es esencial cada uno de los cargamentos que llegan a nuestro país. Eso representa más y más expectativa para los argentinos y argentinas. Sí llega a escuchar la pregunta a Cafiero. Sí, perfecto. Están recibiendo la dosis de Sinopharm, ¿no es cierto? Con 600.000 vacunas. Llegó un lote muy pequeño durante el fin de semana y hoy 550.000, con lo cual suman 600.000 vacunas de Sputnik Componente 2. Con eso vamos a ir, como lo dijimos desde el primer día, vamos a ir completando los esquemas de vacunación. Ese siempre fue el desafío y lo vamos a ir cumpliendo. Bueno, ahí está la alocución del jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Algunos dicen que puede ser candidato en la provincia, otros dicen que Alberto Fernández lo quiera retener, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está otra vez lo de la vacuna no se vence, ¿no es cierto, Claudio? No sé por qué dice estas cosas, la verdad que no lo entiendo. Por eso no voy a hacer ningún comentario porque no sé qué quiere decir que con la vacuna no se vencen. Mire, yo no sé si las vacunas para este señor se vencen o no se vencen, pero les quiero comentar, nada más que en un segundo, un comunicado del Ministerio de Salud de Uruguay que dice no solo que las vacunas se vencen, sino que a los 90 días, de haber pasado el tiempo entre dosis, cualquier ciudadano uruguayo tiene la obligación de recomenzar el esquema. Por eso lo dice el organismo uruguayo. Esto te lo voy a encontrar enseguida porque lo tenías que haber preparado para hacerlo, ya dame un segundo y lo encuentro. Vamos a un urgente igualmente con temas médicos, que es importante esta hora también.